Duras críticas a Georgina por este vídeo que os voy a mostrar en el que se corta el pelo y lo lanza al mar. Os lo muestro pero antes seguido para estar al tanto de la última hora del salseo. Aquí veis como Georgina se corta una parte de su cabello y la lanza al mar. Os leo siempre mensajes directos, sois varios los que me habéis pedido que comente este vídeo y me decís Última publicación de Georgina es vergonzosa cortándose el pelo y tirándolo al mar en vez de donarlo. La soberbia de esta mujer cada día es mayor. Es cierto, en lugar de haber hecho este gesto de lanzarlo al mar, podría haberlo donado. Ahora bien, para donar pelo tienes que cortarte más de 30 centímetros. No sé yo el cálculo del pelo que se ha cortado Georgina. Quizá podría, si era un poquito menos, pues haberse cortado sus 30 centímetros y hacer ese gesto solidario que al final ella es una influencer con muchísimos seguidores. Otros la critican porque dicen Georgina tirando el pelo al mar, contribuyendo a la suciedad. Os voy a decir una cosa respecto a este tema porque hace un tiempo surgió un informe que decía que el pelo descontaminaba al mar. De hecho, un grupo de peluqueros solidarios decidieron reciclar cabello que cortaban en sus peluquerías para hacer cilindros de pelo con los que limpiar el agua de los puertos y proteger la biodiversidad marina. Ahora bien, que no tengo ni idea de si ese pelo tiene que ser analizado porque, claro, hay veces que le echamos productos al pelo, tintes, determinadas cosas que yo no sé si cuando tú lo lanzas al mar puede ser más contaminante que beneficioso, no lo sé. Pero Georgina estoy seguro de que tampoco. No creo que haya tirado su pelo al mar para ayudar a la descontaminación. Porque si no lo habría dicho. Lo ha tirado porque le ha dado la gana hacerlo así. Y no todo vale por un vídeo porque es sucio ver ese gesto de cortar el pelo y ¡ala! Lo lanzo ahí al mar. No. Me gustaría saber vuestra opinión. Seguidme para más alseo.